Bien, muy bien, muy bien. Saludos para todos ustedes, para la audiencia también. Gracias por estar aquí en la brújula. Bueno, faltan días, ya están contando, empieza de vuelta el movimiento más complejo, ¿no? Sí, en realidad no se detuvo demasiado nunca. Yo digo, un par de semanas después de las paso y después de algún modo ajustas cosas, analizas lo que pasó y te metes en campaña. Y además, bueno, en nuestro caso tenemos que seguir con la actividad legislativa, que en septiembre ha sido bastante intensa, incluso la semana que viene hay actividad casi toda la semana, porque supongo que como en octubre va a parar, se trata de acelerar y de adelantar trabajo. Así que uno está un poco desdoblándose entre la tarea legislativa, la campaña, y también obviamente pensando en el día después, porque no por una cuestión de vanidad o de suponer que ya está todo definido, sino por una cuestión de responsabilidad, después te queda poco tiempo. Claro. Pero me imagino que en estos días uno de los más tranquilos fuiste vos, ¿no? Porque el que tiene que trabajar más, por ejemplo, es Feliu, que viene segundo o que salió segundo en las PASO. Mirá, este... El que tiene que recuperar terreno es Feliu. Sí, sí, si tomamos en cuenta... De alguna manera vos tenés que mantenerse. Claro, no lo tenés que perder. Claro. A ver, si hay algo que está dejando últimamente toda la política en general en los últimos tiempos, y en Bahía Blanca en particular, es que nadie tiene los votos comprados, que cada elección es diferente, y que no te podés quedar en los laureles. Entonces, sí, obviamente, lo que nos permitió las PASO es saber dónde estamos parando cada uno. Esto es así, me parece que le sirvió a todo el mundo. Y los guarismos que han dado vuelta, los sondeos y demás, daría la impresión que no modifica demasiado el voto a la gente. En gran parte lo tiene definido. ¿Cuántos votos sacaste de diferencia, votos? ¿Votos? Digamos. Respecto de Feliu, creo que fueron 14.000. 14.000. 14.000, 15.000. El escrutinio oficial nos dio una diferencia mayor de lo que se había dicho, hubo alrededor de 1.400 votos más de diferencia. Porque después empiezan las especulaciones, ¿no? La gente, el analista político dice, bueno, Feliu se bajó la Raburu, va a sumar algo de la Raburu, no está más Budasi, va a sumar algo de Budasi, y empiezan a hacer cuentas. Y después dicen, bueno, y Gai puede robarle algo a Boscov, que ya está fuera de discusión. La mayoría dice que está fuera de discusión. Entonces, ahí se empiezan a hacer todos los análisis que pueden hacer los periodistas o los analistas políticos. Pero es ahí donde yo insisto en que nadie tiene los votos comprado y que la política y la matemática se llevan muy mal. Creo que el voto de Bahía Blanca siempre ha sido un voto bastante particular, ¿no? A contramano de, muchas veces, la tendencia nacional. Exactamente, pero además no hay esas fidelizaciones. Mira, y es bueno hacerlo en ejemplos concretos. Hace cuatro años, Christian Breitestein sacó casi el 45% de los votos. Cuatro años después, con todas las cosas que pasaron y demás, pero en silencio, la gente se expresó de una manera y ni siquiera pudo meter la minoría de un concejal. Fíjense. Su representante político, ¿no? De una elección a otra, ejecutiva, porque la del medio es legislativa, no siempre es lo mismo. Entonces, la gente que había votado en un 45%, quizá en silencio por todo lo que pasó, pero castigó de una manera y le dejó a Breitestein. Es decir, Breitestein se queda sin ningún concejal, porque se levantó lo que tenía y tampoco va a renovar. Y esa es una decisión que tomó la gente. Otro aspecto que tiene que ver con el voto bastante independiente de la gente. Si ustedes analizan la inversión publicitaria que hubo en las PASO, por ejemplo, claramente hubo dos candidatos o precandidatos que, digamos, duplicaron, triplicaron o estuvieron muy por encima del resto. La RABURU uno. Y Budás y el otro. Claro. Y sin embargo, ninguno de los dos hoy está en carrera. Con lo cual, bueno, toda la parafernalia y el despliegue de cartelería y demás, tampoco subyugó a la gente como para definir el voto. Sí, concretamente que tengas 7.000 o 10.000 o 15.000 o 20.000 seguidores en Twitter, no significa que todos te van a votar. No, pero eso además, esa forma de actor pasa en Bahía Blanca y en algunos otros lugares. No es la fidelización del voto que puede haber en sectores de Urbano, del norte del país o de otros sectores. Bahía tiene una particularidad. Por eso yo, nadie puede decir que matemáticamente los votos de Budás... Por eso decía, el arragurismo dice, nos bajamos para beneficiar a Feliú. El 60, 70, 80% nuestro se va naturalmente a Feliú, un voto peronista. ¿Vos crees que sí? Y la lógica indicaría, además, el kirurismo, el peronismo, históricamente, cuando incluso ve peligrar... Su poder se une. ...trata de unirse. No es ilógico eso. No, no es el ADN del peronismo. Tampoco es ilógico lo que vos planteaste al principio respecto de la historia que nos demuestran las PASO. Cuando el tercero, el cuarto y el quinto quedan lejos, sobre todo en un Ejecutivo, tienden a perder votos. Sí. Lo primero que seguramente te diría, supongo, Feliú, en un debate, que fue lo que dijo el sábado pasado acá, es que vos representás o defendés los intereses del poder concentrado de Bahía. A ver, el poder lo tiene la gente. Esto está claro. Totalmente habló de quienes auspiciaban tus programas en radio, en tele... Yo, el auspicio de programas en radio, es decir, le pasa a cualquier periodista, además, yo jamás vendí una publicidad, jamás me dediqué a eso, digamos, y no tenía ninguna participación y ninguna injerencia sobre los auspiciantes que puedan tener los diversos programas. Yo, en 30 años, debo haber participado en 10 programas de televisión, de radio y demás, y hubo una diversidad de clientes y demás, que nunca manejé porque nunca le vendí publicidad a nadie, ni nunca tuve una participación de decir, bueno, te pagamos un sueldo y parte de la publicidad. Jamás. Siempre, afortunadamente, estuve en relación de dependencia, como para no depender de eso. A ver, si eso es un motivo, es como decir, anoche fuimos a la comida de la Unión Industrial y todos los que estábamos ahí éramos parte de apoyar el poder económico. Cuando se habla del poder concentrado, a ver, el poder político, hagamos un desagregado. El poder político, el poder político tiene la gente y lo está demostrando en estas actitudes. Se habla del poder mediático. ¿Cuál es el poder mediático concentrado hoy en Bahía Blanca? Donde hay 40 medios donde sea democratizado y horizontalizado absolutamente y no hay una dependencia. Antes no era, antes no era, después cambió, por suerte cambió. A ver, en los 70, en los 80 podemos hablar. ¿Hoy cuál es el poder mediático concentrado? Si la gente tiene 10.000 opciones con el decodificador o el diálogo o lo que sea, como para cambiar. Entonces, ¿a dónde está el poder concentrado? El poder lo tiene la gente, afortunadamente, y en eso ha cambiado mucho la sociedad de Bahía y de todos lados. Es una acusación sin fundamentos. Absolutamente, yo no tengo compromisos ni políticos ni económicos con nadie y eso me ha permitido empezar a armar los equipos de cero, no le debo nada a nadie de antes. Nadie te llamó y te dijo, mirá, necesito, yo te di una mano, no sé, no, o yo oficiaba tu programa, ponerme alguna gente. No hemos tenido un solo peso. No, porque, a ver, pasa. Pero lo quiero decir también en lo económico porque esto es importante y quiero hablar a ver cuando... Bueno, nosotros como periodistas, digo, hablando, volviendo para atrás, nosotros como periodistas, con Martín, con las chicas, con muchos otros colegas que trabajan acá y en otros medios, lo sabemos. Muchas veces es un auspiciante y se cree que tiene algún poder como para decirte algo, che, dame una mano. Digamos, está en el periodista a ver hasta dónde puede ser o no, o qué cosas son complicadas, o hasta dónde puede condicionar la publicidad. Esa es la situación, es correcto, esa es la situación particular de cada uno, tiene también que algún periodista o demás, pero no por una cuestión, tiene que ser el que vende la publicidad, el que la cobra, el que después emite a nadie. Y bueno, y por ahí puede hasta haber alguna situación, no ha sido mi caso nunca, pero además yo quiero hablar de esta libertad y falta de compromiso. Entonces, mira, en la lista de consejeros la elegí, mal o bien, absolutamente en base a una convicción de que elegía la mejor gente. No hay en ninguna lista ningún familiar, ningún amigo directo, nadie que pueda tener una relación de decir, este lo elijo por esto y no por capacidad. No, pero viste que algunos críticos tú nos dicen, le acomodó gente Mazot o Mazot levantó el teléfono. Bueno, es que siempre va a hacer algo alguien, pero a ver, no recibimos un peso de campaña para la campaña de ninguna empresa. Uno, porque hubo algunos ofrecimientos, rechazamos todo, lo poco, mucho que pusimos, con mucho esfuerzo. No, básicamente no es nuestro. Del bolsillo. Básicamente, digamos, hubo por supuesto, algún apoyo central del PRO, sobre todo después de aquella famosa comida que se recaudó, nos dieron algún dinero. No, total, nos bajó algo. Pero el resto es un aporte de muchísima gente y los primeros que aportamos fuimos nosotros. A ojo, hicimos una campaña lo más autera que pudimos. En Bahía Blanca estuvimos lejos de los dos primeros que te mencionaba, pero no tuvimos, ni vamos a tener un solo peso de aporte de ninguna empresa. porque queremos evitar todo ese tipo de compromiso.